Se pica, corta, la termomix, se pica, muele, pulveriza, cocina, unas lentejas en media hora, un pollo en pinta, todos los granos remojados, las lentejas en media hora, refresco en segundos, por ejemplo, en 10 segundos hice la limonada de fresa. Pero el tiempo es muy rápido, conserva lo saludable. Todo, 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 todo. ¿Es procesadora o es? Es un robot. Un robot, chanfle. ¿Y el de al lado qué es? Esta es una máquina para hacer pan. ¿Como el pan integral que comimos? Aquí lo hice. ¡Ay, papá! Ya está. Es esta, ahí en Walmart, él la encuentras. ¿En dónde? En Walmart. O sea que ni siquiera tengo que ir al otro lado del mundo. No, yo la traje de allá, o sea, aquí viene esto. Los ingredientes y todo. Ah, tú nada más lo metes. Tienes que saber qué ponerle, ¿no? Pues tengo algunas recetas que ya he ido adoptando. Ya me las tutoreas. Sí, ¿cómo no? Entonces lo pones aquí, tiene una palanquita que es donde mueve. Esto, lo pones aquí, engrasas y le pones este, ya los ingredientes, lo tapas, eliges el tamaño. Y lo que quieras, aquí vienen 12 funciones. No sé las nuevas. Esta ya la tengo varios años con ella. ¿Cómo se llama eso? Esa, bread machine. Bread machine, ok. Ya puedo buscar. Ya, nada más le haces, y nos vemos. Bueno, pues aquí tenemos a la cocinera, que es la suegra de Chanti, la mamá de Edgar. Y me está dando nuevas técnicas para que yo sea un mejor cocinero. Así es de que, ni modo, ya estoy en este rollo. Gracias. Claris, ¿verdad, Clarita? Sí. Gracias. Y esta es una freidora de aire. Freidora de aire. Ok. Ahí me quedo. Hoy más. Sí, te lo enseñé hoy en día. Hoy en día.